¡Vamos! 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 Es que no veo nada, ni... No quiero nada, ni... ¡El próximo va! ¡El próximo va! ¡El próximo va! ¡Vamos! No, es que no veo nada, ni... ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Bien, gay! ¡Bájalo bien! ¡Mite usted! ¡No! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No estoy más con el celular! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Vamos! ¡Vamos amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy! Pa-rribo 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 Más seguro atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Marcos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquiber, ¡Aquiber! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡En relationships! ¡Vamos! ¡Allí, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Cierra la película! ¡Cerazo! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bucuera, Messi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alta! 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 ¡Marque! ¡Beatledo! ¡Acadio, abiertdo! ¡Adiós, abiertos! ¡Sur! ¡ Дляna! ¡Bien! La pierna, la pierna, la pierna. 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 ¡Dale a él! ¡Dosa! 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 ¡No! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no... ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a poner la tibiriga! ¡Corrán para atrás! ¡Que nos pique ahí! ¡Que nos pique ahí! ¡Que nos pique! ¡Que nos pique! ¡Dale, dale! ¡Vamos así! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Messi! ¡Vamos! ¡El propio! ¡El propio! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué, amigo! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡No! ¡El Sáquinau! ¡No! ¡El de ponen un gol! ¡El inicio que se hace el Sáquil! ¡Depo de un gol! ¡No se hace el Pito! el saque del gol va a iniciar el partido va a iniciar medio tiempo vamos vamos eso es donde vamos a ver ah no, es bueno el chino peronso ah no, está aquí Ahí. ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Venga, venga! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Marín! ¡Acá vamos de hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lulú! ¡Lulú! ¡Eso! ¡Lulú, Lulú! No, hay que ser que incluso las convenciones, tienes que estar aquí. Aquí lo va a llevar, aquí lo va a llevar. ¡Eh, pero guay, ¿ustedes no? ¡Eh! ¿Cómo estamos ahí? ¡Mirad! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, eso es eso! ¡Vamos! ¡ ANY, eso es eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a ver más, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienen que grabar eso como asilomeración pronto ¡Hasta la vista! ¡Gracias! Ven Litz, Lulú, ven. ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Mácalo! ¡Vamos, López! ¡Llevan abre! ¡Llevan abre! ¡Llevan pelicula! ¡Vamos! ¡Vamos Parán! ¡Muegue! ¡Vamos Messi! ¡Bien! 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 ¡Vamos Pelicula! ¡Ahí! ¡Abre! ¡Ey! ¡Arriblo! ¡Ven un peligroso! ¡Las piernas arriba! ¡Llevan pago ahí! ¡Pelicula! ¡Llevan! ¡Vamos! 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 ¡Miguel! 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 ¡Vamos! ¡Miguel! Ahora sí, ahora sí Lulo Ahora sí Ahora sí Ahí Vamos, ahora, ahora Ahora, ahora, atácalo Atácalo, Joshua Vamos, hombre Respecha, a ver, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos, hombre Vamos Ya, ya, ya Vamos, mamá Vamos, mamá Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lulú! ¡Vamos! ¡Vamos, Joshua! Juego, juego, juego. Vamos. Vamos. Llega, llega. Ahí. Vamos, bien, bien, vuelvo. Joshua, Joshua. Tú no te puedes quedar. Entra balón. Jugador solo marco. Jugador solo marco. Vamos. Vamos de allá, hombre. Vamos, Barán. Vamos, Barán. Vamos, Barán. En línea, Pélico. En línea. Sigue tú, Barán. Sigue tú. Ahí. 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 ¡Mucha baila! ¡Muchas bailas! 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 ¡Para! 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 ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! ¡Pegate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era, calentando todo ya! ¡Vamos! 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 Básqueño, buena si no puede, escuchen al mapa de. ¡Vuela! ¡Aubici! ¡Vamos, Messi! ¡Aubici! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 No, este sol está... Yo voy a tomar mi sol de la venera y he visto que el mundo va a ser para el cielo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y no voy a ganar 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 y no voy a ganar